En una bomba chiquita que padecía Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canijo, pero más el que el aguante Se me acercó una morena que estaba re de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Nomás mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Te dije traiga cerveza de pollo, sirva dos platos Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera Y el tanto es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si traes dinerito, hasta Acapulco nos vamos